La hermana de la princesa Leonor se arriesga y así se ha presentado a su primer día de clases. La infanta Sofía, como todos los alumnos del Colegio Santa María de los Rosales, se ha incorporado a clases para iniciar el 4 grados de la ESO después de un muy expublicitado período vacacional en Palma de Mallorca, donde junto a su hermana, la princesa Leonor, fueron absolutas protagonistas de un periplo que sorprendió favorablemente tanto a la prensa nacional e internacional como a la opinión pública. Pero, como siempre sucede en su caso, este retorno a las aulas no pasó desapercibido, esta vez por un detalle que el agudo ojo de los periodistas no dejó pasar y evidencia su interés por las tendencias más top que seguirán hasta entrado el otoño. ¿De qué estamos hablando? Pues de su lipgloss con un tenue color rosa que ha acentuado su belleza, en un bonito tono rosa muy natural y apropiado para su edad. Ahora que la infanta Sofía está en esa etapa en la que las niñas ya comienzan a experimentar con el make-up y sus bondades, se trata de una opción perfecta y que además le permite mantener sus labios hidratados y definidos, especialmente en estas fechas en las que nos adentramos en las temporadas más frías del año. Con algunas notas de color o transparente, es un recurso perfecto y discreto para ella. Medios como Semana confirman que hasta el momento, la infanta Sofía ha mantenido un estilo muy natural sin el uso del maquillaje. Tiene unas cejas naturales perfectamente perfiladas y un rostro fresco que no necesita ir recargado, aunque en ocasiones institucionales apenas lleva algunos tonos tenues casi imperceptibles. El caso de Leonor es distinto, pues a punto de alcanzar la mayoría de edad, se permite un maquillaje más acentuado que deslumbra en actos públicos de trascendencia como los premios Princesa de Girona, celebrados en juicio. Pero, en referencia a la Benjamina de los Reyes Felipe y Leticia, tiempo al tiempo, un lindo indicativo de que comienza a interesarse por los temas de belleza y poco a poco irá probando entre distintas opciones hasta encontrar alguno que defina su look. Viaje personal en el que estamos muy seguros la acompañará la reina Leticia, a quien consejos y tips no le deben faltar en este sentido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.